No se puede defender lo que uno no ama y no se puede amar lo que uno no conoce. El textual de Guzmán fue el siguiente. La Argentina está lista para llegar a un acuerdo lo más rápidamente posible con el FMI. Yo no puedo volver a mi barrio y mirar a mis vecinos y decir que voté a favor de la estafa de Macri. ¿Ayudó el fondo a resolver los problemas de la Argentina de balanza de pagos y endeudamiento externo? No. Siempre que intervino el FMI en la Argentina empeoró los problemas, nos dejó peor que como estaban antes. Esa es nuestra historia. Una deuda interna y es con nuestro pueblo que ya no puede seguir sufriendo. Y quiero ser muy claro con esto. Que la deuda la paguen los que la fugaron. Sector del Frente de Todos promueven un proyecto de salario básico universal que beneficiaría a los ciudadanos. Unos 7.5 millones de trabajadores informales. Este proyecto de ley de ampliación de un sistema de seguridad social. Ellos están buscando el salario básico universal. Y hablamos de una jornada nacional en reclamo de un ingreso básico universal. Creo que tenemos que también empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico. Creo que también hay que empezar a discutirlo. Nosotros pedimos una sola cosa. Una medida para luchar contra el deterioro brutal del poder adquisitivo de los más pobres. Es una cuestión que se está discutiendo en todo el mundo, no solamente en Argentina. Yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga. Y si es posible que le digan a sus militantes que venir de A4 a la puerta del lugar en el que trabajo no es de plantados ni de fuertes. Por el contrario es bastante de cagones. Discúlpenme la expresión. Discúlpenme la expresión. Y se viene un nuevo bono de 45 mil pesos en dos pagos. Cristina garantizó que parte de la recaudación por retenciones del fondo incremental de las nuevas exportaciones sea para que los indigentes, la gente no tiene para comer, tengan un ingreso equivalente a la canasta alimentaria. Tenemos que defender la vida. Y sepan que las madres estamos para eso. A la hora que nos necesiten y cuando no nos necesiten, ahí vamos a estar. Porque somos esos, madres de los 30 mil y de todos ustedes. Gracias, hasta siempre. En la doctrina justicia, ¿cuál es el objetivo de la política? La felicidad del pueblo. La grandeza de la nación, la grandeza de la paz. ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! Ahora no volvimos a ir a ilusionar Pero ya está la bandera ¡Territorio nacional! ¡Muchas!